Amistad, cambio, creatividad, familia, futuro. Nosotros somos el Colectivo de Jóvenes 7 y el Edo de Danza Contemporánea Martadero. El Colectivo de Danza Contemporánea comienza en abril del 2015, ya llevamos dos años trabajando. A la par nosotros también formamos parte del Colectivo de Jóvenes 7 Martadero. Nosotros no solo hacemos danza contemporánea, también trabajamos en varios proyectos que tienen impacto social. Hemos tratado de fusionar estos dos trabajos para llevar nuestra propia percepción de la vida como jóvenes que hemos iniciado en la danza y hemos tratado de manejarla como una herramienta de construcción social a distintos lugares. En este tiempo, este año también hemos tomado cursos, hemos dado cursos a niños y a adolescentes abarcando temas sociales, que los niños fue un tema respecto a la basura, a la contaminación y con los adolescentes fue acerca del bullying, que es un tema que es muy actual respecto a lo que pasa en los establecimientos educativos. Y hemos salido muy, no sé, repletamente sorprendidos de todo el poder transformador que pueden tener los jóvenes y también de que nos pueden transformar a nosotros. Chim, 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 chim. ¿No se hace rápido? Chim, chim, chim. No, no. ¿Va? Chim, chim. Las coreografías ni las secuencias son impuestas por un director o un coreógrafo, más al contrario estas son realizadas de manera colectiva. Cada integrante dentro del elenco genera un aporte de construcción para realizar la obra, la coreografía, las secuencias. Las dificultades dentro de la danza contemporánea nos conllevan más que todo al tema abstracto, ya que no damos un mensaje directo hacia los videntes, tratamos de explorar con nuestros movimientos mucho más allá, ya sea sobre sentimientos o ideas bien plantadas. ¡Suscríbete al canal! No sé, tras viajar a través de Bolivia expresando esto que tenemos, esto que podemos hacer con nuestras obras y con lo que podemos hacer con nuestro cuerpo y nuestras ideas. Es un proyecto para mucho tiempo, es un camino recontra largo que nos queda, son proyectos grandes los cuales tenemos enfrente y seguimos trabajando por ellos. Nosotros como elenco somos el perfecto ejemplo de que jóvenes que vienen de distintos contextos sociales, que no saben nada de danza, que nunca a nadie les ha dicho que podrían hacer danza, podrían llegar y formar parte de un elenco de danza y poder llegar a millones de personas simplemente con una obra que puede hablar de cualquier cosa, porque nosotros creemos que ¡Cualquiera puede hacer danza! ¡Suscríbete al canal!